Comentar los vecinos y vecinas, pues bueno, que prácticamente, bueno, mucha gente se acerca a nosotros preguntando por el choco social. Bueno, la idea es anunciar que prácticamente las obras de rehabilitación, readaptación de lo que era el antiguo matadero están finalizadas. Quedan unos pequeños detalles, como es el enganche del gas. Gas que, como bien hemos anunciado, pues bueno, depende un poco de las obras de la carretera San Juan-San Julián, que bueno, pues si recordamos era enganchar el gas que estaba prácticamente en Fuente Vieja hasta San Julián. Hemos aprovechado esas obras de gas para acercarlas al matadero, que va a ser el choco social. Y bueno, pues pendiente de ese enganche de gas y pendiente de, bueno, que en breve nos puede llegar todo lo que es el mobiliario, pues prácticamente tenemos finalizado lo que son las obras de estos dos chocos. Que bueno, pues en principio la idea es que este edificio, que era un antiguo restaurante, pues haya dos chocos. Una en la planta baja destinada a personas con movilidad reducida y una en la planta superior, pues bueno, pues para toda aquella persona que esté interesada en celebrar cualquier tipo de evento. Entonces, bueno, pues ha quedado estupendo. Y bueno, pues sí que es verdad que también vamos a tardar un poco porque estamos en la ordenanza. La ordenanza que va a regular el uso, cómo se tiene que usar, tasas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues espero que en un breve espacio de tiempo podamos tener ya operativo este choco social tan demandado por los vecinos y vecinas. Que bueno, pues de la ordenanza ya en el borrador ya establecemos que va a ir destinado a gente emagronada de muskis, por lo menos con un daño a la antigüedad, y bueno, pues que podamos hacer uso de él. ¿Las obras? ¿Cuánto han costado? ¿Qué tiempo han durado? Pues yo llevo poco tiempo de entrenamiento, como todos sabéis. Las obras llevan unos cuatro o cinco meses. El importe más o menos son 180.000 euros. Que igual, al ser un edificio histórico por fuera, fachadas no se pueden tocar, pero el interior nos hemos intentado adecuar con ese dinero y en ello estamos. Y lo más así ha sido un tema de humedades, ¿no? Era un edificio que es histórico, ¿data de cuándo? Pues el edificio es de 1907, es un edificio que está protegido, es de un famoso arquitecto que era Smith Ibarra, que ha hecho grandísimas obras. De hecho, nosotros tenemos aquí dos grandes obras, que eran este edificio y el edificio del cementerio, de Jarlalada. Y, bueno, a tu pregunta de las obras, fundamentalmente lo que hemos hecho ha sido cambiar lo que era esto, aquí donde estamos ahora mismo, era una cocina industrial, que era de un restaurante, y lo que hemos hecho ha sido prácticamente cambiarla. La idea es que sean cocinas que pueda utilizar todo el mundo. Yo, que no tengo idea prácticamente cocinando, pues una cocina industrial sería incapaz de poner en marcha. Pero, bueno, aquí es como la cocina de casa en la que cualquier persona que tenga unos mínimos conocimientos de cocina pueda venir. Es más chula, ¿eh? Como la de casa, pero más chula, con su isla. No ha gustado la vida, pero sí. Sí, sí, la verdad que ha quedado muy bien, tanto esta cocina como la cocina de abajo. Y, bueno, pues tiene todo. Y, bueno, pues como veis, se puede utilizar tanto para eventos como para futuros cursos de formación que podamos dar, donde puedan venir aquí, se puedan dar pequeñas clases de cocina, pues para gente como yo, que no tengo mucha idea de esto de la cocina, ¿no? Entonces, bueno, pues fundamentalmente hemos abordado todo el tema de rehabilitación de la cocina, tanto aquí como la puerta de abajo. Pero, sobre todo, también ha sido interesante la obra relativa a prevenir humedades, porque es un edificio que, debido al tiempo que tiene, tenía algunos problemas en cuanto a la fachada. Sí, es un edificio, además, que tenía grandes problemas de humedad. Estamos al lado de un río y, bueno, pues con mucho recueco, mucho ladrillo. Y, bueno, pues sí, gran parte de las obras han consistido en, de alguna forma, forrar lo que es el edificio para que no tengamos problemas de humedad.